Yo soy el rey de los vagos, por camellar no me afano Ando es perdido en placeres, con amigos y mujeres La paso de arriba abajo, picho juego y tomo trago Al fin que la vida es corta Gano y me gasto mi plata, vivo rico y a la lata Voy jugando mi destino entre bares y casinos Acopiado en los billares, amanezco en mil chochales Y eso ni un culo me importa Me la paso entre moteles, ando armado y sin papeles Aceptoso y puto y vago, tengo más vida que un gato Me bebo lo de la riendo, gotas a gotas voy debiendo Porque a mí nada me asusta Ando en moto y camionetas y mi cuenta está repleta Me doy garra en las cantinas con mis divas femeninas El sol diario me despierta, la noche me trae de vuelta Como ven, vivo del putas Y es que la vida es tan solo un segundo Nos vamos tal como entramos al mundo Uno se muere y ni mierda se lleva Por eso vivo sin miedo y sin pena La vida llega y se va en el ocaso Ricos y pobres estamos de paso Como la vida es demasiado corta Así la vivo y un culo me importa Me la paso entre moteles Ando armado y sin papeles Aceptoso y puto y vago, tengo más vida que un gato Me bebo lo de la riendo, gotas a gotas voy debiendo Porque a mí nada me asusta Ando en moto y camionetas y mi cuenta está repleta Me doy garra en las cantinas con mis divas femeninas El sol diario me despierta, la noche me trae de vuelta Como ven, vivo del putas Y es que la vida es tan solo un segundo Nos vamos tal como entramos al mundo Uno se muere y ni mierda se lleva Por eso vivo sin miedo y sin pena La vida llega y se va en el ocaso Ricos y pobres estamos de paso Como la vida es demasiado corta Así la vivo y un culo me importa Porque la imagen no se improvisa De repente films Entonces tenemos que dejarme un silencio Un silencio Como la imagen no se tiene Tё te 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 grifes El sol y la luz El sol y la luz Terno un silencio El sol y la luz Quanta la luz ¿Qué y la luz